¿Se puede saber por qué me has lanzado esto? Eso es muy peligroso. Casi... Este tío... ...haces pupita. ¿Está usando algún tipo de magia? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero no, 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 no! ¿Habré perdido la maña? ¿Será un error o tendré migraña? La calcularaña no ha registrado ningún valor. ¿Será que...? ¿Eh? ¡Veamos si con esto... ¡3% Partizan! ¿Ha convertido mi Partizan en una sella? ¡No puede ser! La calcularaña está tan sumamente confundida... ...que hasta ha dejado de hacer sus rimas con Aña. Este tío raro... ...no está usando nada de magia. No tiene pinta de ser un espirro de Inosensiro. Pero... ...necesito ponerte a prueba una vez más. ¿10%? ¡Partizan! El señor Rain está usando el 10% contra un estudiante. Está acabado. ¡Ah! ¿Eso es un swing? ¡No irá! ¡Sujete la espada! ¡Como si fuera un bate de béisbol! ¡Ah! ¡Repelé los ataques del señor Rain como si fueran pelotas! ¡No ha quedado ni una! ¡No! ¡No ha quedado! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.